Buenos días, profesor. En esta cápsula explicaremos sobre la compensación. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, al igual que el resto del organismo, está regulado por mecanismos homoestáticos retroactivos que miden una serie de variables y generan respuestas para mantener constantes. A pesar de que éste intenta mantener la hemostasis, existen numerosas perturbaciones por lo cual veremos la compensación, ya que éste puede ayudar a su cuerpo a ajustarse a los efectos de la insuficiencia. Bueno, a continuación, estos son los objetivos que vamos a abordar durante... En la que el daño funcional o estructural difuso de la miofibrila, o bien una sobrecarga hemodinámica excesiva, provoca disminución de la fuerza contractil del corazón y, consecuentemente, aumenta los volúmenes ventriculares con o sin disminución del gasto cardíaco. Esto provoca que el músculo cardíaco no pueda bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Esto, el corazón lo intenta remediar compensando la capacidad de bombeo perdida, lo cual puede alterar su forma y dar lugar a latidos cardíacos desorganizados e ineficientes. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. El lado izquierdo del corazón tiene que trabajar con más intensidad para bombear la misma cantidad de sangre. Hay dos tipos. La insuficiencia sistólica, donde el ventrículo izquierdo pierde su capacidad para contraerse con normalidad, por lo tanto no puede bombear la sangre con la fuerza suficiente para que recorra el cuerpo. Y la insuficiencia diastólica, donde el ventrículo izquierdo pierde su capacidad para relajarse con normalidad porque el músculo se ha vuelto rígido y el corazón no puede llenarse de sangre correctamente durante el periodo de reposo entre los latidos. También tenemos la insuficiencia cardíaca ventricular derecha. Esta suele producirse como un resultado de la insuficiencia ventricular izquierda. Cuando el ventrículo izquierdo falla, hay un aumento de la presión del líquido que se transfiere de nuevo a los pulmones y, en la última instancia, daña el lado derecho del corazón. Cuando el lado derecho pierde potencia de bombeo, la sangre se acumula a las venas del cuerpo. La insuficiencia cardíaca congestiva. A medida que el flujo sanguíneo sale del corazón, este se ralentiza. La sangre que vuelve al corazón a través de las venas se acumula y provoca la congestión en tejidos del cuerpo. La mayoría de las veces aparecen las piernas y los tobillos, pero también en otras partes del cuerpo. En la imagen se puede ver que en la parte A se ve la insuficiencia ventricular derecha y en la B la insuficiencia ventricular izquierda y en la C la insuficiencia cardíaca congestiva. Con la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea de manera eficiente y cuando esto sucede, los sistemas hormonales y nerviosos van a tratar de compensar la circulación sanguínea eficiente. El sistema nervioso a la izquierda va a comenzar a trabajar para llevar más sangre al cerebro y órganos, liberando sustancias llamadas catecolaminas en el torrente sanguíneo, para que los vasos sanguíneos se contraigan y aceleren la frecuencia cardíaca. Por otro lado, en la imagen de la derecha, el sistema hormonal libera sustancias como renina, angiotensina y aldosterona, que van a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y que el cuerpo retenga más sodio y agua. Esto va a hacer que haya más líquido en el sistema y va a modificar el volumen de la sangre en circulación, aumentando así la presión arterial. ¿Cómo compensa el corazón? Para mantener el gasto cardíaco, el corazón debe aumentar la frecuencia cardíaca, por lo que el cerebro lo ordena al corazón, que lata más rápido enviando mensaje al sistema eléctrico del corazón, el cual controla la frecuencia de los latidos cardíacos y aumentar el volumen sistólico. Para esto, el corazón trata de compensar, permitiendo que más sangre llene el ventrículo antes de bombear, expandiendo su tamaño para aumentar su capacidad, o así bombear más fuerte, desarrollando un músculo más fuerte y grueso. El corazón no va a poder bombear la cantidad de sangre requerida y como consecuencia se van a generar síntomas de bajo gasto cardíaco. Los músculos de las extremidades se van a alcanzar con mayor facilidad y los riñones no van a poder funcionar con normalidad. Bueno, ¿por qué? Los riñones filtran líquidos y productos de desecho de la sangre hacia el orino, pero cuando el corazón no bombea bien no se puede eliminar el exceso de líquido que hay en la sangre, aumentando la cantidad de éste en el torrente sanguíneo y la carga del trabajo del corazón. Además, se pueden generar síntomas congestivos por la acumulación de sangre en los demás órganos, provocando falta de aire e hinchazón. Experimento de compensación. Para este experimento, fijamos las presiones de los recipientes de izquierda a derecha en 40, 120 y 80 miligramos de mercurio, respectivamente. Fijamos el radio del vaso a 3 milímetros para los tubos de derecho, de la derecha e izquierda. Fijamos el número máximo de latidos en 10, el volumen inicial de la bomba a 120 ml y el del volumen final a 50 ml. Pulsamos rellenar y sobra el botón de bombeo automático. Vemos lo que pasa y guardamos los datos para compararlos con el próximo experimento. Ahora, lo que haremos será disminuir el radio del tubo derecho hasta 2 milímetros y repetimos el experimento. Podemos notar que el flujo actual es mucho menor que el de referencia, además de que la frecuencia disminuyó considerablemente. Para compensar esta reducción del radio del tubo derecho, tenemos tres opciones. En primer lugar, podemos aumentar la presión de la bomba para que de esta manera el flujo de sangre aumente tal como se puede observar en la imagen. La segunda opción sería reducir la presión del flasco derecho a modo de reducir la resistencia que pone frente al flujo y así aumentarlo. Finalmente, nuestra tercera opción es aumentar la presión de nuestro flasco izquierdo de manera que aumente el flujo hacia la bomba y el bombeo de sangre sea más rápido eficiente. En la tabla se puede observar dicho aumento. Resultado del experimento. Después de realizar las opciones de experimentos que compensarían un flujo inicial de 5.086, se llegó a la conclusión que el aumento de la presión de la bomba central es aquel que se asemeja más al flujo deseado, ya que llega a un valor de 4.245,1. En cambio, las otras opciones no alcanzan la compensación. El experimento es realizar una reducción del radio del tubo, en el caso del tubo izquierdo. Y como se puede observar en la imagen del simulador, el flujo de sangre se vio reducido comparado con nuestro valor de referencia que se observa en la primera línea de la tabla. Nuevamente recurrimos a las opciones de compensación utilizadas en el experimento anterior, que funcionaron bien, pero en el caso del aumento de la presión del flasco izquierdo, excedió el flujo de sangre de referencia. Conclusión. La compensación actúa como una respuesta fisiológica para la incapacidad de nuestro corazón para bombear de manera eficiente y realizar las funciones de nuestro organismo. Sirve para contrarrestar la función... No, la voy a tener que cortar. Está muy demasiado largo. Vamos. Ya, entonces, cortémoslo de nuevo. Milla, borra video. Como experimento, extra decimos realizar una reducción del vaso del tubo, en este caso al izquierdo. Y como se puede observar en la imagen del simulador, el flujo de sangre se vio reducido comparado con nuestro valor de referencia que se observa en la primera línea de la tabla. Nuevamente recurrimos a las opciones de compensación utilizadas en el experimento anterior, que funcionaron bien, pero en el caso del aumento de la presión del flasco izquierdo, excedió el flujo de sangre de referencia. Conclusión. La compensación actúa como una respuesta fisiológica ante la incapacidad de nuestro corazón para bombear de manera eficaz y sirve para contrarrestar la circulación sanguínea eficiente. Esto se realiza mediante la acción de mecanismos donde interactúan distintos sistemas, sustancias químicas y una red de órganos, venas, arterias y capilares que hacen posible la regulación de variables relacionadas a la insuficiencia cardíaca para lograr la homeostasis. En los experimentos realizados, se pudo corroborar la importancia del sistema cardiovascular en nuestro organismo ante cambios de variables como la presión y diámetro de la vena. y cómo esto afecta en el comportamiento de nuestro sistema vascular y nuestra presión sanguínea.